Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Chivas en contra de Necaxa. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a Necaxa. Crack, quédate hasta el final de este video, ya que te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te haya suscrito activa la campanita, de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 6, y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local y recibe en cancha del estadio Akron al equipo de Necaxa. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas han tenido un arranque de campaña decepcionante, peleando en la parte baja de la tabla, ya que apenas han conseguido sumar una victoria, dos empates y han sido vencidos en un par de ocasiones. Pero ahora quieren demostrar que intentarán escalar posiciones, amigos el equipo de Chivas llega con la motivación a tope, dado que en la jornada pasada sumaron su primer triunfo de la campaña, fue como visitante logrando vencer 3 a 1 al equipo de León, con anotaciones del Chapito Sánchez, Macías y Mayorga. Ahora frente al Necaxa intentarán sumarle a 3, por otra parte amigos tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos han tenido un arranque de campaña complicado, peleando en la parte baja, también llegan con la urgencia de sumar puntos. Amigos, el equipo de Necaxa viene de una dura derrota la jornada pasada, cuando recibieron al equipo de Cruz Azul en un duelo bastante parejo, pero terminaron cayendo 2 a 0. Ahora frente a las Chivas intentarán sacar los 3 puntos. Amigos, como dato adicional, el equipo de Chivas se encuentra en la posición 12 con 5 puntos, mientras que en Necaxa se encuentra en la 16 con 4 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Necaxa, correspondiente a la jornada número 6, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de, va por la señal de EZTV y también por la señal de aficionados, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN, y dará inicio a las 5pm hora del pacífico y a las 8pm hora del este. O bien cracks, si no cuentan con la señal de EZTV, pueden buscarlo en YouTube o en Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.